En cambio, hay órganos que han acreditado su autonomía como el INAI, que están en riesgo de desaparecer. Yo me lazo con la comisionada Blanca Lilia Ibarra, y en su momento también presidió el INAI, para que en estos momentos que tienen algo de postreros, Blanca Lilia, como de despedida, pues compartas con el auditorio qué es lo que está en juego. Buenas noches. Gracias, Leonardo. Bueno, tú has, en estos espacios de radio, en distintos momentos, comentado lo que hace el INAI, pero sobre todo lo que avisa este juego, pues están en hilo dos derechos humanos. La tutela de quién va a garantizar eso. Ya hablabas de la autonomía. Y tú lo sabes muy bien que el INAI ante IFAI, a lo largo de dos décadas, Leonardo, pues ha cumplido, lo ha cumplido y ha estado al nivel de la exigencia de la sociedad. Y lo digo porque más allá de quienes han estado al frente del poder, el instituto no ha resultado cómodo para ningún gobierno durante las diferentes alternancias políticas partidistas de estas últimas dos décadas, Leonardo. Desde las toallas hasta los deudores al fisco no le ha sido cómodo a ningún gobierno. Y bueno, pues te lo dice alguien que ha trabajado con tres partidos distintos en el ámbito municipal, estatal y federal. Lo cierto es que incomoda al poder la autonomía porque nos permite resolver en libertad. Pero eso es porque cumplimos con la función que está establecida en la Constitución. Entonces creo que de ahí que se debe reflexionar nuevamente lo que significaría aniquilar una institución del Estado mexicano. Y permíteme rápidamente decirte algo. Mira, ¿por qué el INAI es útil al gobierno? Por un lado, es resultado de esas funciones constitucionales del INAI que contribuyen a que los gobiernos puedan ejercer un control del ejercicio del presupuesto porque tienen un mecanismo que permite advertir acciones de autoridades que se desvían del quehacer público. Por otro lado, también, Leonardo, tanto las solicitudes de acceso como los recursos de revisión también pueden ser mecanismos de denuncia social. Entonces, tendríamos que dedicarle más espacio para hablar también por qué en materia de excepción de datos personales, hoy más que nunca, se requiere tener también una institución independiente que garantice estos derechos. Y por el otro lado, los aspectos a considerar en el régimen transitorio que hoy se habla en este planteamiento de reforma de desaparecer a los autónomos. Hay muchas cosas que están en el aire que se deben de considerar al mismo tiempo del porqué el INAI le es útil a la sociedad, que es lo más relevante. Lo más relevante. Y bueno, pues me temo que todos tenemos que comer en Tlacoyo el sexto constitucional, el derecho a la información, si es el gobierno el que nos lo va a garantizar, pues ya vamos a vivir de las mañaneras, lo cual no es, por supuesto, propio de una democracia pluralista, que debería tener varias vías para informarse, para contrapesar la narrativa del gobierno. Pero, comisionada, me come el tiempo, te mando un gran abrazo y seguimos atentos. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Blanca Lili Barra. Cintia, nos vamos. Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.